Buenos días, cariño. He estado con Pedro y los obreros. Estaban arrancando las vides dañadas por la plaga. Plantarán nuevas cepas. Si el tiempo nos acompaña, tendremos buena uva para el año que viene. Eso significa la primera cosecha de vino Silva. Ya. ¿No te alegra? Sí, solo que ha llamado a Benjamín. ¿Pasa algo? Al parecer, Rodolfo está enfermo. ¿Es grave? Debe de serlo, porque ha dejado a Benjamín a cargo de todo. ¿Y Benjamín cómo lo está llevando? Pues fatal. No sabe qué hacer y no da abasto. Dice que si no se toman medidas, la fábrica cerrará muy pronto. Cariño, lo siento. Es lo mucho que te importa el de venir de esa fábrica. Me entristece no poder ayudar. Por no hablar de que me gustaría estar al lado de Blanca. Sé que lo está pasando muy mal con la pérdida de su hijo. Pobre. Y nosotros aquí. Hablando de cepas, de plagas, mientras... Mientras a ti te gustaría estar allí. Lo siento. Sé que nuestro lugar está aquí. Y que aquí se van a cumplir nuestros sueños y nuestro futuro. Los viñedos y la bodega van a estar muy bien con Pedro. Nos vamos a casa. ¿Te he dicho alguna vez que eres maravilloso? No lo suficiente. Volveremos pronto. Te lo aseguro. Cariño, eso no es importante ahora. Hablaré con Pedro para comunicarle nuestra marcha. ¿De acuerdo? Aunque los primeros días son los peores, uno nunca se acostumbra al horror de la guerra. Por un lado están las bombas, las ametralladoras, los fusiles, que te pueden hacer pedazos sin que sepase de dónde vienen. Pero lo peor es la lucha en las trincheras. En el asalto se usan palas, mazas, cuchillos. Igual que la de en medio. Te juro que no he visto nada más brutal y primitivo en mi vida. ¿Por eso estás así? Ese era nuestro día a día. Yo ya me había acostumbrado a malvivir así. No fue por eso. ¿Y por qué fue, Carlos? Un francotirador había matado a varios de nuestros compañeros. Y nos enviaron a por él. Nos dijeron que estaba en una casa a las afueras de un pueblo y allí fuimos. A veces, lo peor es el silencio. Avanzar por esos campos desolados, sin ningún ruido alrededor, te da la sensación de que te puede pasar cualquier cosa. Cuando ya estábamos muy cerca, vi algo moverse en una de las ventanas y disparé. ¿Le diste? Sí. Me dijeron que le había dado en la cabeza, pero yo no vi nada. El cuerpo cayó hacia adentro. Y entramos en la casa para confirmar su muerte. ¿Estaba muerto? Sí. Pero no era el francotirador. Si había estado en esa casa en algún momento, ya se había ido. ¿Y a quién diste, Carlos? Maté a una mujer. Era muy joven. De nuestra edad, más o menos. Y tenía tres hijos muy pequeños. El mayor tendría seis años y tenía uno de meses en el regazo. Que me pareció idéntico a mi hijo. Y cuando entramos se pusieron a gritar de miedo. Unos chillidos que me paralizaron. Empezaron a caer bombas y nos arrastraron fuera de allí. De vuelta a nuestras líneas. Yo ni sentía ni me enteraba de nada. Al día siguiente volvimos a la casa, pero... había sido destruida por las bombas. Bueno, Carlos, tú no tienes la culpa de lo que pasó. Yo les condené a todos a muerte. Aún esos gritos me despiertan por la noche. Cuando me voy a dormir, sé que voy a soñar con ellos y que va a ser horrible. Tranquilo, Carlos. De hecho, por eso me hirieron. Después de una noche en vela, me pareció ver a los niños en mitad de la tierra de nadie. Y fui corriendo por ellos. Y una granada me lanzó por los aires. Tardaron varios días en andar conmigo y... Y cuando me encontraron, apenas era capaz de hablar. Pero tú tienes que pensar que ahora estás aquí y estás bien. Mi cuerpo está aquí. Pero mi cabeza no. Por eso soy un peligro para Sofía. Y para el niño. Y lo mejor que puedo hacer es alejarme de ellos. Vamos, Gabriel. Ahora intenta mover el pie. O un dedo. No puedo. Ni lo has intentado, Gabriel. ¿Cómo lo sabe? Pues porque te conozco. Inténtalo, vamos. El dedo gordo, al menos. Inténtalo. Estoy intentando. ¿Lo nota? No, ¿verdad? Porque no se mueve, madre. No sirve de nada. Cállate y sigue intentándolo. Por favor, madre. De verdad, se lo ruego. Déjelo ya, quiere. Déjelo. Deme la botella de whisky. Váyase, por favor. No. No hay whisky si no mueves el dedo. No puedo moverlo, madre. Lo estoy intentando, pero no puedo. Entonces vamos a empezar con las griegas. Madre, se lo ruego. Déjelo estar. El doctor dijo que esto era muy importante, que había que hacer los ejercicios. Así que... Vaya, por favor. Esto no sirve para nada. Quiero descansar, ¿de acuerdo? No. Voy con la otra pierna. Hay que hacer los ejercicios. Madre, se lo pido, por favor. Déjelo ya. El amor de Dios, no se da cuenta. ¿Qué? ¿Has notado algo? Me he hecho daño, madre. ¿Daño? ¿Dónde? Ahí abajo. ¿Aquí? He notado como un latigazo, no sé, algo que me subía por la pierna. ¿Aquí? Me ha hecho daño, madre. Ay, bendito dolor, hijo. Aquí. Abajo. Ahí abajo. Sí, lo notas. Hijo mío, ¿ves? Es como si servía para algo. Venga, no lo dejemos ahora. Lo siento, madre, lo siento, lo siento. Ay, Javi. Nos llamó al pueblo. Él está abrumado por la responsabilidad que tiene encima. Bueno, es normal, ¿no? Estar abrumado al principio. A mí me ocurrió. Al final le coges el truco al trabajo y te das cuenta que no es tan difícil. Para él, sí. Es un hombre sencillo y ya tiene una edad. Pero es leal. Y a mí no me ha comunicado ningún desastre, Diana. No lo ha hecho porque sabe que tienes que estar tranquilo. Pero la realidad es que la situación de la fábrica es crítica. Puede que tenga que hacer el esfuerzo... ...de acercarme a la fábrica. Sin que se entere mi médico, que además es mi hermano. Tú mismo has dicho que ni siquiera puedes tenerte en pie. Rodolfo, debes descansar. Estaba exagerando, Salvador. Va, va, Rodolfo, por favor, siéntate. ¿Deja que te ayudemos? Sí. No solo está en juego la fábrica que levantó mi padre, sino el pan de muchos trabajadores. Y no solo eso, también tu salud. El sustento de tu mujer y de tu hija. ¿Vas a poner todo eso en riesgo solo por tu orgullo? Estoy cansado. Voy a descansar un rato. Así que solo voy a decir dos cosas. Siento haberos comparado con buitres. Eso ya está perdonado. ¿Cuál es la otra cosa? ¿Cuándo empiezas en la fábrica? Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias por darme el permiso. Trabajaré como una mula para compensárselo. Claro. Claro, le traeré algún recuerdo de Barcelona. Sí. Gracias. Gracias. Adiós. Buenas tardes. ¿Necesita algo? Hola, chiquitina. ¿Andrés? Ha pasado mucho tiempo y me he dejado barba. Andrés. Bueno, ¿no vas a darle un abrazo a tu novio? Ay, Elisa, lo primero. ¿Qué tal está tu padre? No le veo por aquí. Ha ido a la barbería. Ah, bueno. Eso es que está mejor. Estará enfermo, pero sigue siendo un presumido. Quiere que te recorten la barba para estar más guapo. Pero tú no has venido a hablarme de mi padre. No. Elisa, ¿pudiste hablar con Carlos? Elisa, por favor, dímelo. Sí, hablé con él. Le llevé a la terraza del Continental. Hacía buen tiempo y pensé que le vendría bien tomar el aire. Entonces te tengo que dar las gracias a ti. ¿Por qué? ¿Ha mejorado? No, no. Carlos sigue como antes, pero... ha decidido no ir al sanatorio mental. ¿De verdad? Ay, Sofía, cuánto me alegro. Pero no lo convenciste tú. Estuvimos hablando de... de cosas... de la guerra. Sí. Ah, ¿y qué te dijo? ¿Le pudiste sonsacar algo para... para que ahora esté mejor? No sé, a lo mejor te contó algo y se liberó y... por eso ha cambiado de opinión. Algo me contó. Ah, ¿y qué te contó? Elisa, por favor, no necesito que me protejas. Necesito saber lo que le pasa a mi marido. ¿Y para qué, Sofía? Porque si no, no puedo ayudarlo. Es que no sé cómo llegar a él, Elisa. Y me estoy volviendo loca, por favor. Sí, es que yo te entiendo. Pero... ¿Pero qué? Elisa, necesito recuperar a mi marido. Al Carlos de siempre. ¿Vuestro Carlitos? Claro, por eso necesito que me digas qué te dijo. Me dijo que la guerra es horrible. ¿Solo eso? Que... Que a veces sueña con... con los ruidos de las explosiones, con sus compañeros muertos, con las luchas. Ya. Y ya está, no te dejo nada más. No sé, algo más significativo. Que la guerra es terrible, lo sabe todo el mundo. Él también lo sabe. Estuvo en la guerra de Marruecos, ya sabe lo que se enfrentaba. No sé, yo creo que allí le ha pasado algo más. Y a ti no te ha dicho nada. Yo creo que lo que Carlos necesita ahora es toda tu paciencia. Y todo tu amor. Da igual las heridas que tengan el alma. Da igual cómo se siente ahora. Mira, el amor todo lo puede curar. No, Elisa. El amor no todo lo cura. Mi marido está vivo, pero... yo lo perdí en esa guerra. Y no sé si voy a volver a recuperarle. No, Elisa. Mi marido está vivo. Ya.